Tengo un muy buen recuerdo de mi llegada aquí a España, con mi familia, con mis padres, y bueno, venimos para un futuro mejor y la verdad que siempre me sentí muy bien acogido. He tenido una infancia muy bonita, muy buenos amigos y la verdad que estoy muy agradecido a España por haberme dado la oportunidad de poder conseguir lo que quiero en mi vida y bueno, pues el hecho de ser futbolista para mí era un sueño y lo he conseguido. En los primeros días, pues al estar en confinamiento en casa, pues para mí ha sido un poco más fácil. He podido descansar y llevarlo mejor, pero la segunda quincena, pues ha sido más complicado porque teníamos entrenamientos por la mañana y bueno, se complica un poco, pero también he aprovechado siempre que llegaba a casa para descansar. Y bueno, la verdad que ha ido muy bien, para mí es uno de los meses más importantes del año, si no es más importante, pues porque es el mes en el cual me dedico más a practicar mi religión y bueno, estoy contento de cómo ha ido. Bueno, yo la verdad que vine con muchísima ilusión, con muchas ganas y bueno, la afición que evidentemente me ha cogido muy bien, me dio la mano en los peores momentos durante el tiempo que estoy aquí. Y bueno, eso se agradece mucho y la verdad que estoy encantado de estar en el Betis y pues ojalá pueda cumplir muchas más cosas. Fue una decisión fácil de tomar. Yo el día que se pusieron en contacto conmigo, pues todo se agilizó, fue muy rápido y bueno, se dio todo muy rápido. El hecho de venir al Betis para mí ha sido un salto importante en mi carrera y por eso pues tomé esa decisión. Era mi primer derbi y bueno, sabía lo que suponía para los béticos. Los compañeros en aquel momento más veteranos pues ya me decían lo que era un gran derbi y bueno, pues yo lo cogí rápido el mensaje y lo afronté con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con mucha rabia y bueno, pues tuvimos un grandísimo partido, lo afrontamos muy bien y el resultado pues se refleja en lo que hicimos. Y el gol pues es un gol que me ayudó mucho, que lo disfruté mucho y bueno, pues ojalá pueda meter unos cuantos más. Ha sido un antes y después o como dirían, ¿no? No sé, pero lo pasé muy mal. Fama será el Mundial, la Copa del Mundo y bueno, pues a lo mejor hubiera tenido opciones de ir. El Marruecos llevaba 20 años sin clasificarse y bueno, no sé, dio, me lesioné en un momento clave de mi carrera, estaba en una edad buena, estaba jugando bien, pero bueno, de algo se aprende, ¿no? Y bueno, de las lesiones también uno saca muy buenas conclusiones y seguramente pues creo que la afronté bien y bueno, espero que no vuelva a suceder nada más parecido. Ahora mismo superar esta fase en la que estamos viviendo, ¿no? Para mí sería un sueño, ¿no? Y bueno, a nivel futbolístico en el Betis, pues poder estar mucho tiempo y poder lograr algún título, que siempre lo dije del primer día que llegué aquí, que yo creo que el club se lo merece, la afición se lo merece y bueno, ese es un sueño que sería hecho realidad. Y hablando de mi país, pues poder lograr la clasificación para el siguiente Mundial, que es el de Qatar 2022. Bueno, yo recuerdo creo que el de Junior, ¿no? Contra las Palmas, que nos dio el pase a Europa League y bueno, ha habido goles importantes también, que lo celebré mucho, pero ese gol lo recuerdo como un momento especial, ¿no? Para mí, bueno, a pesar que estaba lesionado recuperándome, pero recuerdo que salte al campo con mucha alegría y la verdad que muy bien. Bueno, a ver, a mí me gustaba mucho Ferdinand, pero claro, es que Puyol también me ha marcado mucho, ¿no? Te hablo de centrales, pero claro, de espectáculo, pues no de mi infancia pequeño, pero reciente, pues Zidane y Ronaldinho bueno, hacían enamorarse a uno del fútbol, ¿no? Aunque no le gustara el fútbol, pues te hacían enamorarte del fútbol. Pero es lo que te digo, si me tengo que fijar los centrales, Ferdinand y Puyol me marcaron mucho. Es verdad que trabajé de carpintero con mi hermano y bueno, para sacar algo de dinero. Si siempre entro con el pie derecho, bueno, hago lo típico, ¿no? Pues pido a Dios de que todo salga bien, de que nadie se haga daño y que salga todo bien. Recuerdo el primer partido mío en el Benito Villamarín, que fue contra el Celta, además marqué. Y recuerdo la salida del estadio, fue impresionante. Y cada vez que lo escucho, pues es un momento muy bonito. Vale la pena para que un aficionado pague en la entrada para vivir esos minutos. Yo llego muy pequeño, llego con 4 o 5 años en Gerona, en un pueblo que se llama Figueras. Y bueno, pues ahí empiezo a dar toques al balón en una plaza donde vivíamos. Y bueno, a raíz de eso, pues empecé a cogerle cariño al fútbol, ¿no? Y bueno, pues con la ayuda de tu familia, pues el camino se va haciendo solo, ¿no? Y es mucho más fácil, es verdad que uno lo pasa muy mal, pero cuando tu hermano y tus padres te apoyan, pues es un apoyo súper importante, ¿no? Y yo la verdad que he tenido esa fortuna de tener a mi familia al lado, que me ha ayudado en todo momento. Y poco a poco, pues uno ha ido creyendo más en sus posibilidades y en que los sueños se pueden hacer realidad. Mi mejor momento, clasificarme a Europa League, ¿no? Con el Betis y bueno, pues yo creo que ojalá lleguen momentos mucho mejores, ¿no? Como bien te he dicho, ojalá algún día pueda levantar algún título y bueno, esté aquí o no esté aquí, seguiré amando el Betis porque me ha dado muchas oportunidades. Me ha dado a conocer un club que desconocía y que la verdad que representa mucho para mucha gente, es muy sentimental. Y bien te digo, ojalá pues pueda conseguir muchísimas más cosas y que mis mejores momentos tengan que llegar aún. Cualquier futbolista lo pasa muy mal, ¿no? Cuando no juega o cuando no tiene las oportunidades que él cree tener. Pero bien sabes que nosotros los futbolistas somos egoístas y bueno, cada uno cree que merece tener más oportunidades. Y bueno, yo pienso eso, si no, no estaría jugando al fútbol. Yo siempre me he visto titular, por eso compito cada día. Y bueno, luego está la toma de decisiones que toman los cuerpos técnicos y bueno, en este momento pues a lo mejor no estoy teniendo más oportunidades o más suerte. Y bueno, yo seguiré trabajando pues para poder lograrla, que es mi deber, ¿no? Mi deber es apoyar al club en la posición que esté, sea en el banquillo o sea en el campo y darlo todo, ¿no? Y ese es mi objetivo. Pero ojalá pues pueda ser en el campo siempre. Al tercio de la liga no hemos estado al nivel, ¿no? Yo creo que los arranques siempre son súper importantes, pero lo más importantes son los finales de liga, ¿no? Pero si tú coges un buen arranque pues juegas con una ventaja y te permites el pequeño resbalón de perder unos cuantos partidos, ¿no? Y yo me baso en eso, ¿no? Que nosotros hemos tenido el primer tercio de liga bastante malo y eso pues posiblemente nos ha quitado bastante confianza. No nos ha dejado coger fuerzas para despegar y bueno, el fútbol no para. Y semana tras semana van pasando las jornadas y uno pues se va estancando en la situación en la que se encuentra. Y yo creo que ha sido ese el error que hemos cometido. Pero bueno, plantilla hay, calidad hay y bueno, como bien te digo, quedan 11 partidos ahora y ojalá pues se pueda conseguir el objetivo. Muy bien, la verdad que muy bien. Es un entrenador muy positivo, con mucha energía, con muchas ganas de triunfar en el Betis, de hacerlo bien. Y bueno, nosotros hemos ido captando su mensaje como tiene que ser y bueno, nosotros somos un equipo que estamos muy unidos. Tanto jugadores como staff técnico y la verdad que su suerte será la nuestra y bueno, ojalá podamos hacer el trabajo que él nos hace día tras día durante los 90 minutos de cada finde y poder sacar esos puntos que le van a dar fuerza. Vivo del día a día y no me gusta pensar lo que será de aquí a un mes o dos meses. Es verdad que si hiciera así, pues me gustaría que estuviera en Europa League el 25 de julio, pero bueno, no pienso así. Pienso que lo más importante es el presente futuro, digamos, de mañana, no el de aquí a un mes. Vamos a trabajar, vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a ir paso a paso y bueno, partido a partido. Pues es un placer enorme jugar en mi país con el Betis, pues nunca lo había imaginado, nunca lo había esperado y bueno, pues se ha dado este año, ha sido algo muy bonito y nunca lo olvidaré. Y el Raja de Casablanca es un grandísimo club a nivel africano y bueno, tiene una experiencia a nivel mundial también muy buena, mundialitos de clubes y bueno, ojalá pues podamos, pueda el Betis ir visitando Marruecos más a menudo y poder afrontar esos amistosos que seguro que van a ir muy bien. Bueno, no, suelo estar pendiente de mis ex equipos y bueno, a la vez le tengo un cariño especial. El Levante es el club que me dio la oportunidad aquí en España y son los clubes que sigo mucho aquí en España y me alegro de que puedan ir consiguiendo sus objetivos y evidentemente pues en Marruecos estoy muy pendiente del Atlético Tetuán que es el club de mi ciudad y bueno, siempre me alegra ver que están muy bien. Pensar uno piensa siempre, ¿no? Porque no dejamos de pensar, pero me gustaría seguir metido en el mundo del fútbol, no sé si de director deportivo, si en una agencia de representación, si de entrenador, pero posiblemente me gustaría estar en un despacho, ¿no? Porque es algo que me llama la atención y bueno, veremos a ver qué pasa.